¿Cómo está, Janine? Mira, yo hoy día me encontré con esta sorpresa en el diario La Cuarta, miren. A ver. Miren, 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 Mario Horton, este actor guapetón que al parecer estaría pololeando. Ahí está, ¿o no? Sí. Dice, Montanero suelta a su Horton, son pololos. Miren, ahí está, nueva pareja del espectáculo. Como el Horton. Como el Guapuel. Oye, ¿Horton o Horton? Yo creo que es Horton. Horton dicen por ahí. Horton. Ah, es como que la H se... Como la H es J. J, se transforma en J. Y dice el diario La Cuarta, la flexible cayó rendida con el Horton. Ahí lo pronuncie bien, ¿o no? Ya. Dice, la papita se destapó en glamorama con el té del desayuno y varios quedaron con la marraqueta atragantada. Chao. La linda Josefina Montanay y Mario Horton estarían viviendo flor de romances desde hace tres semanas. Y dilo que mantendrían guardadito bajo llave, pero saben que el parecer llevaría más tiempo, ¿ah? ¿En serio? Sí, porque dicen que se hicieron muy amigos en la teleserie Las Vegas y que ahí, hace rato, ya terminaron esas grabaciones. Sin embargo, ni tan feo es la cosa, ya que en el 13 a los tortolitos los han visto bien juntos. Pero como buen secreto a voces, todos los sapos prefieren copuchentear en vez de averiguar qué es lo que realmente está pasando entre esta pareja de dos guapetones. ¿Qué va a estar pasando? Está pasando todo. La pregunta, la pregunta. Dos jóvenes, estupendo. Los chiquillos se habrían echado el ojo a través de la pantalla del ex canal del angelito. Sí, los primeros flechazos se habrían producido, mientras el galán las hacía de cabro bueno en los 80. Y la diosa dejaba ver parte de su cutis en soltera. Otra vez, Las Vegas, donde ahí fue, ¿viste? Donde coincidieron que se miraron con otros ojales. Ahí cambió esta relación de amistad que ellos tenían, al parecer. Claro. Se habría transformado en algo más y habrían empezado los coqueteos. No, es difícil de imaginarlo, la verdad. O sea, para nada. Montanella se había fijado en los encantos del actor y cuando este humilde reportero, ¡pop! Fue el lanzamiento de la telecebolla de B de Torla Chiquilla y había escogido a su toplero predilecto. Si bien, en un minuto, se inclinó por Álvaro Gómez. Así se llama el que estábamos hablando, Álvaro Gómez. El ginecólogo de B de Torla Flexible, claro. Como su favorito, al momento de contestar, miró a su galán largo rato y dijo, voy a decir que mi favorito es Mario Horto. Le voy a tirar todos los piropos a él para que lo sepa. Soltó Cocoroca la Flexible. ¿Y era favorito en cuanto a actuación? ¿Le estaban preguntando eso o era mi favorito? Yo creo que ella se confundió y entregó así como la información real de lo que le estaba pasando. Los sapos de esta compucha alargaron que la chiquilla andaba a la siga de él hace rato, pero que el galán le daba menos bola que a la Michelle Bachelet, ya que pensaba que solo eran amigos. Pero la amistad fue más fuerte y así la mantuvieron durante todas las grabaciones. Así no más a lo amigui, porque estar junto en ese tiempo podría complicar las relaciones laborales. Había que aguantarse. Por otro litro, este año Mario Horten ha estado tranquilito. Primero, terminó su romance con la bellísima Javier Acevedo. ¿Se acuerdan que ellos estuvieron cololeando? De esto estuvieron en vértigo, estuvieron ahí contando sobre su relación. Y se mantuvieron como bien alejados del escándalo, ¿cierto? No dieron detalles de por qué habían terminado su relación. Bien. Sí, no, como quien mantuvo su lugar como de actor, que los actores siempre son como bien reservados, bien herméticos. No hablo de mi vida privada, ¿cierto? Oye, le van a ser feas las guaguas. Ayer estaba pensando eso. Pobre guagua, le va a ser feísima. Tiene un comentario de las abuelas que siempre piensan en las guaguas de la pareja. Linda pareja, ahí están los dos. Oye, Mario Horton es el nuevo galán de la televisión.